¿Qué número multiplicado por 7 da 112? Como no conocemos el número que sea n y multiplicado por 7 sería 7n. Ahora dice da 112, o sea igual a 112. Ahora para hallar n siempre el que está multiplicando pasa para este otro lado dividiendo. Así. Ahora dividimos, ¿cuánto será? 112 entre 7, 16. Y listo, 16 es el número buscado.